Madre mía, a ver si me acuerdo yo de hacer esto. Sé que este año, ha empezado el año, yo os he tenido un poquito abandonados. De hecho, estoy en abril y prácticamente no he subido vídeos, pero es que ha sido un año muy raro. De hecho, seguramente muchos no reconozcáis el sitio donde estoy y es que entre todas esas cosas extrañas de este año, me mudé de casa, he tenido mudanza, he tenido nuevos trabajos, nuevos proyectos y me ha sido imposible estar todo lo que quisiera aquí en YouTube, pero no os preocupéis porque han vuelto los vídeos, han vuelto los vlogs y vuelven las sesiones de fotos y ya sabéis todo aquello que os pueda aportar. Hoy vamos a estar con Eva, estoy esperándola hasta al caer y vamos a tener un día bastante intensito porque vamos a intentar hacer tres sitios, tres tipos de fotografía diferentes. Boudoir, en calle moda y después bikini. No sé yo si nos va a dar tiempo, pero una vez más, como siempre, esto es una aventura y es una aventura que quiero compartir con vosotros. Así que bienvenidos a este vídeo una vez más, yo soy Juan Jiménez y te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo porque va a ser bastante interesante. ¡Empezamos! Bueno, antes de que llegue Eva, aprovecho para enseñaros un poquito porque este es mi nuevo despacho. Ya no tengo la mítica habitación, bueno, ahí tengo mis cosas frikis, algunos muñequitos, pero este es el nuevo lugar desde el que voy a estar montando estos vídeos, hablando con vosotros y bueno, haciendo pues lo que llevo haciendo todos estos años. Y os enseño un poquito el salón, tenemos aquí la mesita, tenemos aquí más cositas frikis, aquí es donde me relajo ahora y bueno, lo que más me gusta de la casa, sin duda, que son estas pedazos de vistas que tenemos desde aquí. Bueno, me ha tocado el parque en obras, pero ya están casi acabando. Así que esto es un primer vistazo a mi nuevo piscito. Una de las cosas súper importantes para mí es optimizar el tiempo al máximo. Supongo que esto me viene de haber hecho tantas campañas con marcas donde se exige muchísimo y muy poco tiempo. Así que o optimizas el tiempo o es imposible sacar los trabajos adelante. Una de las cosas que yo hago siempre, sí o sí, siempre que puedo, obviamente, es preparar la sesión antes que la modelo llegue. Si tengo que montar flashes, los monto antes de que llegue. Si te voy a preparar cámara, la preparo antes para que cuando ella llegue no tenga que pasar por esa espera y se enfríe, que sea llegar y que vea que yo ya estoy predispuesto a empezar a tirar fotos. Entonces, no hagáis esperar a la gente, por lo menos yo no lo recomendaría hacer así. Yo ahora me he preparado mi flash, voy a coger mi cámara y cuando ella llegue va a ser cambiarse y empezaremos a disparar en apenas unos minutos. Eva, acabas de llegar y ya me has puesto a la casa así. Sí, yo te la he desordenado. Bueno chicos, os presento a Eva, con ella ya he hecho un montón de sesiones de fotos, las tenéis por Patreon, también en Instagram tenéis sesiones con ella y creo que en YouTube también subí algún vídeo contigo, ¿sí? Sí, dos vídeos. Dos vídeos ya, o sea que nada, hoy vamos a estar con ella y lo que os he dicho va a ser una locura porque queremos hacer mil cosas, por aquí se ha traído cosas, por ahí se ha traído cosas, vamos a aprovechar el día al maximísimo, vamos a ello. Bueno chicos, pues ya estamos preparados, ya tenemos a Eva por aquí lista para empezar la sesión, pero como ya sabéis todo lo que es contenido voodoo art lo subo a Patreon, que además este mes en Patreon si entráis no solo vais a poder ver este vídeo, las fotos que hagamos, sino además tengo una promo con todos mis infoproductos gratis. Entras y tienes un ebook de poses, tienes todos mis presets, tienes un curso de sesiones en exterior, todo por 8 euros, yo más, no os puedo dar, así que nada, si queréis apoyar mis proyectos, esa es la mejor forma. Vamos a empezar que tenemos mucho que hacer. Bueno, no lo habéis visto pero ya llevamos un poquito de sesión, hemos terminado la parte de boudoir que la tenéis en Patreon, como os he dicho he cogido aquí, ahí va preparándose porque nos vamos ya ya para la calle hemos elegido los outfits que vamos a utilizar y bueno, aquí tenemos todo esto de cosas y estoy preparando. ¿Qué me voy a llevar? Básicamente me voy a llevar cámara, una cámara solo, porque tengo la Sony A7R III también pero no me hace falta, solo mi cámara con el 85mm y el 24-70mm, con eso me vale. Eso sí, llevo un A10 por aquí, un Profoto, por si después al atardecer necesitará un poquito de ayuda, pero básicamente esto es lo que voy a llevar. Había pensado llevarme 135mm, pero es demasiado largo, así que voy a pensarlo bien para no llevar mucho peso. A lo mejor sí que lo cojo, lo veréis dentro de un ratito. Así que nada, cogemos todo esto y nos vamos. Nos fuimos. Yo como siempre he cargado para todos lados. Primera lock, ya estamos. Primer outfits. Y mirad, algo tan sencillo como un rinconcito así, simplemente una entrada al parking, la tenemos en sombra ahora mismo porque es todavía muy pronto, todavía hay mucho sol y vamos a probar a tirar por aquí, que seguro que queda guay. De hecho, mirad, justo he aparcado en frente y ¿por qué me he venido aquí? Porque si me iba a Alicante o a Elche, son ciudades más grandes y donde está ahora todo lleno, me iba a costar mogollón aparcar. Así que directamente por aquí nos hemos venido, hemos ido callejeando con el coche hasta que hemos encontrado este rinconcillo. Vamos a empezar a disparar. Bueno, evita, vamos al lío, ¿vale? Dámelo todo, me quito la gafa porque si no es difícil hacer fotos con gafas. Ahora lo que voy a hacer es bajarme a 1.4 porque quiero cargarme el fondo lo máximo posible. No quiero pillar la pose, quiero pillar lo que hay entre pose y pose, es lo importante. ¡Esa es! ¡Qué flow! ¡Ay, se ha puesto en rojo! Se ha puesto en rojo, ¿eh? Mira, mira, está ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué fotón! Te quiero enseñar esta, este rollo. ¡Hostia, pues sí! ¡Hostia, pues sí, eh! No estaba yo tan equivocado. Fijaros que lo que he hecho ha sido ponerla en ráfaga y decirle, fluye, o sea, haz lo que quieras, muévete como quieras porque con ella tengo mucha confianza, sé cómo trabaja, sé que lo puede hacer. Entonces, más que estar marcándole poses, estoy en un mood muy lifestyle, muévete, anda hacia adelante, da vueltas, agáchate. Estamos en ese rollo. Estoy tirando en ráfaga, una ráfaga medio porque con esta cámara sabéis que cada RAW ocupa una barbaridad. Pero voy tirando, disparando y cuando veo que tengo 3, 4, 5 fotos buenas que son lo que va a ser el post, corto y nos vamos al siguiente outfit porque no podemos estar todo el día haciendo fotos. Así que voy a seguir un poquillo y cuando las tenga nos vamos al siguiente. Vamos a hacer una última aquí apoyada. ¿Vale? Así hace ya. ¿Esto es la buena? O puedes apoyarte de lado, ¿sabes? Si quieres. Oh, qué chula. La tengo. Hay muy tops. Primero conseguido. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Este es un método que utilizo mucho y que además me gusta mogollón para las sesiones del estilo que hago yo que es cojo el coche, cojo a la modelo y nos vamos a explorar. Vamos callejeando más o menos. Sé dónde voy a ir y qué zona voy a mirar pero también es verdad que esta zona la tengo muy vista y me he ido quedando con sitios pero el coger el coche obviamente con los outfits en la cabeza es importante pues saber qué rollo vas a hacer y simplemente coger el coche y decir venga, nos vamos estamos en una zona de playa pero como estamos en abril no hay nadie. Entonces es como si tuviéramos un estudio gigante para nosotros y os aseguro que en los rincones que menos os esperéis vais a encontrar cada sitio pero bestial para hacer fotos. Así que nosotros lo que vamos a estar haciendo hoy básicamente es eso. vamos callejeando vamos buscando y a ver dónde acabamos. Para todos los que me preguntáis Juan, ¿dónde se cambian las modelos en las sesiones? Pues aquí en la calle y no pasa nada. Aquí estamos, aquí en medio. A ver, no os pongáis en medio Gran Vía a cambiar a alguien, ¿vale? Pero en este caso no tenemos problema porque estamos prácticamente solos. Mirad, qué maravilla de lugar. Mirad la playita allí. Ahora mismo estoy tomando el sol. Tengo unas ganas. ¿Os dais cuenta que es volver el calor? Y vuelvo a YouTube vuelvo a estar activo vuelvo a estar contento si es que estoy hecho para vivir con calor. Es que es increíble. Eva, vaya a Ufi para venir a la playa, ¿no? ¿Tú te crees que así? Ahora cuando te metas a la arena con esos tacones ¿qué? Te va a matar. Ten cuidado. Es que estas modelos le dices que vas a la playa y se buscan el mejor outfit. Estás cómodo. Total. Vamos a subir a la acera que nos van a atropellar todavía. Vamos para allá. Nueva localización. Vamos a probar porque... Tengo que sujetar. Sujeta, sujeta te va a no caerte. Quiero probar este tiro, ¿vale? Y por esta calle también iremos ahora pero vamos a probar a disparar aquí. El sol sigue estando un pelín mal pero bueno que no podemos esperar más para venir. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Como siempre digo luz natural, apañaros, intentar buscar los planos, los tiros donde la luz quede mejor. Vamos a probar en esta ocasión a ver qué tal. La gente vive mal. Uh, qué luz más mala. La luz un poco de aquella manera. No me gusta. Vamos a meternos ahí en la sombra. No me gusta nada la luz. Mirad qué luz tengo yo ahora. Mirad, si me pongo un poquito de lado... Escojí mi neutrón con este pelo, tío. Tengo que cortarme este pico. Madre mía. Vale, a ver, ponte aquí un poquito más a la sombra. Vamos a meternos más para adentro. Parece que hoy va la sesión de parkings. Pero bueno, haremos el apaño. A los parkings. ¿Ves por aquí? Sí, vamos a tirar por aquí. Eso es. Están súper chulas las botas. A ver, tiene esto aquel. ¿El qué? Está guay. El sitio. Y si te apoyas un poquito y me subes el tacón. La mítica. Ahí, aguanta ahí. Me explica. Ahí, mola. Me encanta. Bueno, os prometo que estamos de sesión de fotos, ¿vale? Pero, un truquito. El sol lo tenemos allá arriba todavía. No podemos hacer fotos, así que hemos aprovechado para un refresquito. Bueno, estilo mediterráneo. Aquí, al solecito, estamos en abril y hay 26 grados creo que hay ahora. Pero no hay más. Sí, porque yo estoy ardiendo. Así que nada, aquí estamos en una terracita tomando el sol, charlando y en una hora, a las 6 de la tarde, volvemos a la sesión de fotos. Bueno, pues vamos a por el último outfit. Aquí lo tenemos y en esta localización que está muy chula, este edificio de aquí. Mi próxima casa. Tu próxima casa. Hay que facturar mucho para poder tener una de estas, que está chulísima. Vale, vamos al lío. Vale, está muy chulo el tiro. A ver si consigo sacarlo guay. Vale, te vas moviendo. Oh, qué bonita es de aquí y la luz es preciosa. Me encanta. Vamos a venirnos un poquito para adelante, así pillo la palmera. Un poquito más. Hasta que chulo este tiro. Mira qué guapa. Ay, qué bonita. Voy a hacerte súper retrato, ¿vale? Vale. Ah, me encanta ahí. A ver que no me atropellen. Vale. A ver. Quiero pillar. Ahí, vete cambiando. Apóyate en la valla. Ahí. Un par más y la tenemos. La tenemos. Impresionantes. Y bueno, chicos, pues creo que hasta aquí este vídeo porque mi idea era hacer un vídeo de todo el día, pero se va a quedar muy largo porque llevamos ya haciendo fotos un buen rato. Tenéis la parte de Boudoir en Patreon, tenéis esta parte de YouTube y ahora nos vamos a la playa y vamos a grabar otro vídeo más para YouTube. ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, de aquí hacemos un reality, ¿no? Básicamente nos da para una trilogía, rollo Señor de los Anillos, pero vamos, 100%. ¿Volverás al canal? Obvio. Obvio que sí. Pues nada, chicos, muchas gracias como siempre. Like, suscripción, comentario, todo se agradece. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Chao.